Miren, a propósito de lo que decían en el bloque anterior, definir algunas cuestiones que a veces es lo que resulta o le genera un problema a ciertos colectivos que levantan bandera sobre conceptos, incluso tipos penales y acciones, que de una u otra forma luego, cuando nos vamos a lo que se denomina la verdad jurídica, es decir, en el tribunal, no pueden sostener una cosa es la definición de feminicidio que pueda dar una socióloga y que pueda sostener un movimiento. Y otra cosa es la definición de feminicidio, es decir, el homicidio de una fémina, de una mujer que está enclaustrado en convenciones y que es lo que en las escuelas jurídicas se reconoce como tal. Y es a lo que pudieses buscarle o tipificarle un mayor reingambre en términos jurídicos, porque cuando utilizas el otro concepto, es posible que entre los elementos constitutivos tengas problemas. Y a veces, algunos fiscales, ¿tú recuerdas todas las cosas que se dijeron Jorge Félix con aquel infausto, con aquella grosería contra la naturaleza humana que fue el motivo del caso de lo que pasó a esta chica con Emily García? Sí, qué feo eso. Una cosa horrorosa, horrorosa, que te demuestra a ti que la violencia es el problema, no el género. ¿El chico acompañado de quién? De su madre. A Emily. Peguero, Peguero. Entonces... Tiene un concepto que yo entiendo tu posición, estoy de acuerdo contigo, pero no lo comparto. Pero está bien, usted tendrá la oportunidad ahora para no compartirlo. Entonces, cuando llegó al tribunal, muchas de las cosas que incluso fiscales le dijeron a la prensa y por los periódicos, no fue lo que se sustentó en el tribunal porque no tenía cabida. ¿Entiendes? Entonces, yo jurídicamente, lo que digo es, señores, es muy bueno hacer incidencia, es muy bueno levantar bandera, pero traten de poner esas cosas en las leyes. Porque cuando no la ponen en las leyes, terminamos infantilizados solamente en una protesta, en una incidencia, en un escrache o en cualquier cosa. Eso que usted... Lo de infantilizado no está muy fuerte. Eso, no, porque el infantilismo es un concepto de... De inocencia, de no... No, no, la algarabía, hacer catarsis, pero quedarse ahí. O sea de superficialidades. Y un movimiento, y un movimiento, si quiere caricaturizarlo así, no hay problema. No, yo no lo estoy caricaturizando. Pero un movimiento social tiene que tender a cambios que para poder quedarse arraigados tienen que expresarse en leyes. Ahora, yo quiero desmontar algo que está diciendo mi compañero, amigo y hermano, el que quiero tanto, Giovanni Díaz, aquí. Está el mejor de aquí. Yo estudié, el mejor de este espacio, yo estudié ciencia política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y junto a mí había muchos abogados siempre, porque los abogados en la UAS suelen ir a la carrera de ciencia política porque le convadir dan muchas materias. Y siempre nos encontramos con el mismo problema que está expresando ahora mismo Giovanni aquí. Los abogados tienen una visión muy pequeña del espectro que se suscribe solamente a lo que dicen las leyes. Si la ley no dice que no hay tasa blanca en este país, usted puede tener 15 tasas blancas, pero la ley no lo dice. Entonces, si la ley no lo dice, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estudias ciencia política, tienes que ampliar el espectro para poder describir cosas que se dan en la sociedad y poder hacer políticas en la sociedad que incluso no están en las leyes. ¿Qué pasa? El tema del femicidio, estoy de acuerdo contigo. Si un hombre mata a un hombre o mata a una mujer o lo que sea, un hombre hizo un homicidio, es un homicidio. Si es la mujer, entonces feminicidio, femicidio. Pero en la sociedad dominicana hay un término que se está dando a nivel de práctica en el asesinato de mujeres, que es el feminicidio. El feminicidio tiene que ver con la matanza de mujeres por cuestiones culturales que el hombre entiende que le pertenecen. Punto. Eso se está dando y eso debe ser expresado en un código penal que tenemos ¿cuántos años? 20. Tratando de modificar. Todavía el código penal no incluye la palabra feminicidio. Es verdad, el feminicidio aquí no existe, en leyes no existe porque las leyes dominicanas no han acogido el feminicidio como un agravante para matar a una persona. Entonces, ¿qué pasa? El feminicidio es cuando un hombre, con la cultura que tenemos maldita de los dominicanos, de que las mujeres le pertenecen y que las mujeres tienen que hacer y que las mujeres son y que la mujer por debajo y que la mujer esto, y que la mujer tiene que suscribirse a las cosas que dice el hombre, y si no es así, ese sentido de pertenencia ligado a tú eres el hombre de la casa, los hombres no lloran y el hombre que provee y el hombre el que da y el hombre el que manda, eso hace una catarsis para matar mujeres en nuestro país. ¿Qué pasa? El término feminicidio no está, no existe. En leyes dominicanas no existe. Pero lamentablemente está la necesidad de crear y modificar un código penal obsoleto que tiene yo no sé cuántos años, más de 100, y que tienen que incluirse cosas que en la sociedad dominicana se están dando ahora. El tema de la tecnología está agravando, el tema de la delincuencia, pero eso no está en la ley. La tecnología no está ahí. No está ahí la tecnología. Está ahí la tecnología, pero eso hay muchas leyes que están obsoletas, que no implican el término... Miren, por ejemplo, el caso de Emily Peguero. La complicidad no está penada en el código penal. Sin embargo, eso que hizo la mamá de Marlon, para mí, llevaba una sanción mayor de dos años, pero la ley lo que dice que son dos años, le vamos a dar más. No, eso no está en la ley. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? O sea, que parte de la lucha de las feministas en el país, de otros sectores... Es que se reconozca que el feminicidio, de hecho, es un agravante para la matanza de mujer indiscriminadamente en la República Dominicana. Y que se reconozca el término jurídicamente. Claro, jurídicamente. ¿Por qué? Porque tú no viste que se estaba tratando, no sé si se le quitó finalmente aquí en la Cámara de Diputados, el agravante de que una persona sea matada por su condición de homosexual. ¿Tú crees que aquí no matan gente porque, aparte de que hizo algo esto, aquello, también es homosexual? Y hay una persona que tiene cierto... es reacio a las personas que son homosexuales. Sí lo hay. Y es un agravante. Y en otros países, más avanzado que este, lo son. Pero el hecho de que eso no esté en las leyes... Pero aquí, ¿tú crees que haya crímenes de odio aquí? Aquí no... yo no creo que en la República Dominicana haya de que tantos crímenes de que así de que de odio como en otros países, pero lo hay. Aquí hay crímenes de odio. Yo lo que entiendo es que las leyes acá van por un lado, las autoridades van por otro y la sociedad va por otro lado. El otro día vi, la semana pasada, a la Ministra de la Mujer, muy contenta con un anuncio de que ella decía que los hombres que cometen femicidios, Giovanni, ese es el término que... Que matan mujeres, que matan mujeres. Iban a recibir, a partir de ahora, con la nueva introducción de las discusiones del Código, iban a recibir 60 años de cárceles. Y yo dije, wow, caramba, pero qué desactualizada, porque casi... ¿en qué porcentaje? Más del 95% de que comete eso, no espera ir a la cárcel. Se mata. Se mata. Entonces, es algo... es un desenfoque. No creo que el 95% es mucho menos, pero... Va por ahí, va por ahí, va por ahí. No, 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 no es cierto. Pero es que cada vez que vemos... Con lo dado, ¿cómo se puede mirar? Llova, Llova, es que cada vez que vemos esa tragedia, ojalá, y prometo traerlo, todos los datos de los femicidios que han ocurrido en este año 2022. Que, por cierto, me siento contento, porque este año se bajaron en comparación del 2021. Lo que hay es eso. Entonces, también tenemos un código del 1890, jueces con paradigma del 1990, tratando de impartir justicia en el año 2022. Así se hace muy difícil avanzar, muy de acuerdo con lo que plantea Yelly. Eso es una cultura. Los femicidios no se dan... Déjame matarte y ya, no. Eso es un tema que se va acumulando. Hay hombres que dan señales claras. Hay temas de celos, temas de verificación de teléfonos, cosas muy tóxicas. Las alertas están ahí. No minimicen, y eso se lo digo a las chicas y se lo digo también a mis familiares, a mis amigas, a mis primas, a mi hermana. No minimicen cualquier tipo de muestra que dé un individuo. Pero también pasa que las mujeres poco a poco te van llevando también en un tema, porque mira, yo tengo un pariente muy cercano, que la mujer, lo último que le faltó fue envenenarlo. Mira, mientras estemos viendo este caso solo como consecuencia, estamos perdidos. Y ese es el problema. Eso me refería ahorita cuando dice que dejamos el hombre dentro de las intervenciones conductuales, dentro de las políticas, para bajar los temas de violencia y los temas de feminicidio. Porque la única diferencia, y lo reitero, además de que el hombre puede ser más violento que la mujer o culturalmente más violento que la mujer, pero estamos hablando de violencia física. Y la diferencia es que el hombre tiene más fuerza. Pero aquí se dan muchísimas diferencias. Pero no solamente eso, también el tema cultural, social, económico. Sí, pero hay unos temas de convivencia muy difíciles entre hombre y mujer. Que eso nosotros tenemos que combatirlo con educación, ¿eh? Con educación de hogar, con educación de inteligencia emocional, incluso con educación académica. Aquí hay que replantear el tema de convivencia desde el noviazgo. En todas las partes. Correcto. En todas las partes. O sea, no es tan sencillo como que el hombre, como que vamos a buscar al hombre preso o vamos a llevar a la mujer para una casa de acogida. No, porque cuando tú, ya esas son consecuencias. Y cuando tú, a una mujer lo que hace es que la lleva a una casa de acogida, tú estás poniendo un torniquete coyuntural que, dicho sea de pasada, a quien está metiendo presa es a ella, a quien ha sido violentada en ese momento. Entonces, aquí es un tema de cultura de la convivencia. Porque así como decimos que el hombre se siente soberano, propiedad de la mujer, lo cual está totalmente negativo, así también las mujeres se creen en la gran mayoría plenamente soberana y dueña de los hombres. Entonces, sí, claro, la mayoría de convivencia. Yo creo que la mujer cree. Yo creo que es un tema. Yo creo que es la mujer que, a diferencia de ti, yo pienso que la mujer cree, porque es una cultura del dominicano, lamentablemente, que el hombre tiene una responsabilidad con ella. Exacto. Pero que tiene una responsabilidad con ella, que tiene que hacer esto para ella, pero es porque se le ha inculcado esto a nuestra cultura. Y hay una presión social. Yo recuerdo mi madre, mi madre, porque les voy a decir una cosa a ustedes, las mayores promotoras del machismo en la República Dominicana somos las mujeres. Oh, Dios mío. Y lo digo porque mi madre me decía a mí, mira, tú tienes que aprender a barrer, porque a ti si no, el novio te va a votar. Entonces, ella me condicionaba, según ella, a que depende de qué tan bien yo barriera o no, el novio mío me iba a votar o no. Entonces, por eso es que decía, yo creo que era Giovanni Orita, que no, que la mujer es cuando... Ah, tú, Hansel. Decía que cuando la mujer hay un problema de infidelidad, culpa a la otra mujer. Y no al hombre, porque nos enseñan incluso a competir entre nosotras. Y aguantar. Si tú no refriegas bien, va a venir otra que va a fregar mejor que tú. Entonces, por eso es. No, pero así no hasta por el fregado. No, pero que son las formas, las micros, ¿cómo que se dice? El micromachismo que te van implantando en tu casa y que tú lo piensas así. De hecho, deberíamos de invitar al doctor, ¿cómo que se llama? El que vino, amigo de Giovanni. Eladio, Eladio. A Eladio. Eladio Carrión. A Eladio. A Eladio. A que hablemos de ese tema de por qué se hace esto. Y lamentablemente, eso son cosas que se fomentan desde el hogar. Por eso es que la mamá, en esta casa, en la sociedad dominicana, son las mayores promotoras del mismo feminicidio. No, no, feminicidio no. Del machismo. Perdón, del machismo. Por favor, quiero puntualizar algo, Hanser. Dijiste ahorita sobre la obligación que tiene la mujer o el deber conyugar. Sí, que eso es un disparate. Al deber conyugar. La mujer no y el hombre también. Sin embargo, debo decirle algo. Una cosa es que no tengamos una homogenización o actualización de todas las normativas como deberíamos tenerla, porque obviamente sabemos el congreso que tenemos. Pero ninguna mujer, y eso hay que dejarlo claro, está obligada, contra su voluntad, a sostener ningún tipo de relación con ningún hombre, san esposo. Ni ningún hombre con ninguna mujer. Discúlpame, pero... No, pero también se da de la doblea. Pero discúlpame, porque estoy puntualizando una cuestión jurídica. Entonces, ningún hombre, ninguna mujer, si lo quieres así, está obligada a sostener ningún tipo de relación con nadie que no quiera por cualquier tipo de relación o condición en la que se encuentre. Que mi marido, mi novio, mi amigo con derecho, mi esposo vivo junto con él, estamos libres, nos cogemos a veces, nos agarramos ahorita. O sea, nadie, nuestro sistema jurídico sustenta para la aceptación, para dar como buena y válida una relación, la voluntad que debe ser expresada. Hago un paréntesis en cuanto al congreso que tú señalas, pero aquí hubo un senador que dijo, una vez que se estaba discutiendo esa tipificación, que no, que si esa es su mujer, él puede llegar a la hora que sea y venga acá, o sea, como que eso es mío. Pero ahora mismo, si él lo hace, discúlpame, porque imagínate, ahora mismo, si él lo hace, es una violación. Es correcto. Fíjate que yo me mantengo en el plano jurídico y le digo a quienes, porque esto a veces se polariza y es como que tú eres o no eres, y se cae en una locura. Por eso cuando vamos al juicio, por eso cuando vamos al tribunal donde triunfa, donde prima la verdad legal, no lo que tú aspiras ni cómo tú te sientes, ni cómo tú te ves cuando te miras al espejo, se caen los casos. Como abogado, lo que yo estoy diciendo es, señores, denle, pero denle para el congreso, que no es por los micrófonos, porque mientras nos quedamos acá, hacemos la catarsis y ese derecho que ustedes quieren lograr, ese tipo penal que ustedes quieren que se constituya, que se tipifique, que se quede dentro del código, lo abandonan en la discusión y cuando llegan allí le hacen la rosita. Le hacen la rosita. Por eso, y siempre lo digo, y de hecho lo he dicho con este Ministerio Público que viene siendo prácticamente lo mismo porque continúa la espectacularización. Se llama populismo judicial. De dos o tres legisladores que no tienen los votos y se dedican a hablar por los medios de comunicación, se llama populismo legislativo. Sí, claro. ¿Entiendes? Un legislador que no tiene los votos, que no tiene el templo y que no tiene el talento para ir a buscar los votos donde tiene que buscarlos, sale aquí. No, porque ahora mismo se han opuesto mis honorables, los diputados, los colegas se han opuesto. Hermano, no es por aquí que tú lo vas a convencer. Es allá donde te estamos pagando es para que tú te vayas a ir al Congreso y lo convenzas. Señores, esto es lo que viene. O viene o viene. Es por aquí, o es por aquí, o es por aquí. No, porque ustedes no son voceros. Ustedes no son comunicadores. Ustedes son legisladores. Y cada uno comparte una pequeña parte de la responsabilidad. Entonces, no me pierdan de vista los movimientos. La parte jurídico, legal, técnica, que es la que triunfa, donde finalmente usted... Fíjate que para la evaluación de todas las convenciones, Jorge, el indicador más potente que hay en la evaluación de una convención, dame cuántas sentencias ustedes tienen. No es de que fulana es la mayor activista contra... ¿Cuántas sentencias ustedes lograron? No, porque tú sabes que allá no hemos logrado. Ok, perfecto. Tu trabajo no ha sido eficaz, no ha sido eficiente, no has llegado donde tiene que llegar. Hay que llegar a sentencia. Yo no me opongo a que exista. Lo que yo levanto la bandera y digo, hey, eso no es una verdad que tú puedas llevar a un tribunal. No puedes detenerse. ¿Por qué? Que tal o cual cosa, pero existe. Ah, pero ¿y cuántas no decimos nosotros? Sí, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, pero difiero en algunas cosas. ¿En términos jurídicos? Sí, no, no, no. ¿Cuál es el plano? En términos jurídicos no, porque yo no soy abogado. Lo que pasa es... No se puede tener o no la razón. Perdón, Hansel, no se puede tener o no la razón porque ahí están las leyes, simplemente existen. No hay por qué decir si sí o si no. No hay interpretación alguna, es la ley, es lo que dicen. Pero precisamente donde difiero de Giovanni es que la sociedad no es solo jurídicamente, porque los parámetros jurídicos son el resultado, se van dando de las necesidades sociales, se van dando en leyes a través de legislaciones y se van dando también en sentencias que se convierten en... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo puede lograr la sentencia? No, perdóname, 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 perdóname. Precedente. Perdón, es jurisprudencia, jurisprudencia. Entonces, el derecho es una demanda social. El derecho se da por las condiciones sociales, por las necesidades sociales. Y si los actores que están llamados a presionar socialmente no lo hacen, entonces no tienen la vista jurídica, no llegan a los tribunales. ¿Qué es lo que tienen que hacer los actores sociales? Seguir presionando. Apostar a la doble vía. Claro. Seguir presionando y en todos los movimientos sociales tienen parte jurídica que bien puede convertirse en parte jurídica frente a los tribunales. Es eso, ni una... Las transformaciones sociales no se logran ni una, sin ni una ni la otra. Primero, el paso social y después, el espacio jurídico. Lo que pasa es, eso mismo que tú dices, Hansel, que lamentablemente, si no hay precedentes sociales para nada, aquí no hubiera ninguna ley. Todas esas leyes que tú mencionas salen porque había una necesidad social. De hecho, la necesidad de incluir el feminicidio en las leyes es una necesidad que se tiene de hace años. Y por eso, el Código Penal se está peleando por eso. Es una de las necesidades de que las mismas feministas cada vez que hacen algo lo dicen. Y de hecho, no es un mal social. Es de la República Dominicana. Es colectivo en América Latina, principalmente, que nuestra cultura de como latinoamericano nos lleva a pensar que las mujeres están subordinadas a los hombres y que por eso aparece tanta violencia. Y hay países donde el machismo es mayor que el feminicidio también. O sea, el pico del machismo y el feminicidio siempre van a la par. Miren, pero aquí estamos perdiendo la génesis. Y de hecho, los especialistas en la conducta lo explican de la siguiente manera. El ser humano tenemos tres partes cerebrales, tres cerebros. El cerebro primario o bulborraquídeo que era el necesario y con el que se vivía en los primeros habitantes del mundo porque la vida era lucha frontal. El que tenga más fuerza logra cazar más. El que case más, el que pueda producir más, tiene una hegemonía sobre la otra parte y en ese caso el tema de la mujer. El hombre era cazar. Después viene la agricultura a trabajar y la mujer cuidar a los hijos. Hasta ese momento no había ciertos problemas. Pensábamos con el cerebro primario porque las necesidades humanas llegaban hasta ahí. Después viene el cerebro emocional cuando se descubre, bueno, que una cosa te causa molestia y hay que buscarle el bajadero para que no ocurran, para que tú no me la haces emocionalmente. Y después viene el cerebro racional. Entonces con el cerebro racional están las emociones pero qué es lo que me conviene para la convivencia. Entonces ya no podemos pensar con un cerebro primario como era lo principal que si tú te incomodas yo me incomodo y arrancamos a pelear. Que si la mujer se incomoda conmigo el hombre conmigo arrancamos a pelear. No, no, no. Esto es un asunto de lo que nos conviene. Además ya la mujer trabaja, ya la mujer cubra los siguientes espacios. Si usted como hombre no está dispuesto a estar en una relación con esas condiciones entonces no esté. Si usted como mujer no está dispuesta a estar en una relación con esas condiciones donde todos seamos dos actores laborales, dos actores sociales, dos actores familiares iguales, entonces sencillamente no esté. Punto. Porque de hecho hay gente que dice yo no me voy a casar nunca, yo no me meto en pareja y yo se lo respeto. El tema es ese, Hansel. Yo no voy a ser familia nunca porque no estoy condicionado para los tipos de cosas que existen. El tema es ese, que a las mujeres nos enseñan que tenemos una dependencia del hombre y al hombre le enseñan que las mujeres son de ellos. que las mujeres son de ellos. Amén. Gracias.